en otra información hay un hombre de 24 años en el sector el brisal del kilómetro 20 la autopista duarte nuestra compañera carolina lorenzo trabajó esta historia y veamos gilberto adames cáceres de 24 años fue sorprendido por cinco individuos que llegaron a bordo de dos motocicletas al este percatarse de sus intenciones intentó defenderse recibiendo varios disparos que más tarde le cegaron la vida o demandó justicia porque será un muchacho muy trabajador muy de su casa yo exijo justicia porque no fue un perro que mataron tampoco que aparezca quien lo hizo el hecho yo voy a llevarse todo por no hacer lo que le hicieron y de la forma como lo mataron fue horrible y otra cosa que cuando se llegó se llegó al hospital duró como cuatro horas y emergencia y y no había intensivo para operar los días y se llamaba a todos los hospitales y que estaban llenos y todas las picas también se llamó a la independencia norte y después dijeron que llamaban para atrás cuando llamaron dijeron que tenían un quirófano disponible entonces de allá llamaron entonces lo llevamos allá y llegamos ya murió el crimen quedó captado en los vídeos de las cámaras de seguridad del negocio de ventas de materiales de acero mientras en la funeraria municipal de los alcarrizos donde son verados los restos de adames cáceres las escenas de dolor era el común denominador y el reclamo de justicia un joven acabando de vivir su vida con 24 años mira como lo mataron en su negocio trabajando lo que queremos justicia que él no fue un perro él fue un joven muy humano y muy incomplaciente con toda su gente se haga justicia solamente que no se metía con nadie era un muchacho demasiado bueno de su trabajo se haga justicia lo único y pedimos un cuartel en el barrio también lo que queremos un cuartel allá en el barrio porque la policía no está haciendo nada la policía no más viene pues ya viene a los últimos ya que ha pasado todo y pedimos justicia por el todito pedimos justicia y pedimos un cuartel en el barrio si hay que hacer huelga vamos a hacer huelga la policía nacional investigue el hecho sin nadie detenido hasta el momento los restos serán sepultados este viernes en horas de la mañana les informó carolina lorenzo hay temas que uno no quiere ni siquiera comentarlos porque 24 años trabajador no era delincuente cinco vagos cinco vagos que lo trabajan trabajan asaltando esos cinco andan fuertemente armados y ahí cabe la teoría de intercambio disparo no hago más comentario como un denominador dos motores perfil sospechoso perfil sospechoso dos individuos de un motor y armados andan fuerte ya está el video a la policía nacional por favor y ustedes saben los muchachos no van a negociar nada pero no hagan como dicen con la romana y no por favor y hago el llamado porque uno se ve vislumbrado en ese caso uno ve hermanos y familiares de uno en ese caso lo puede pasar cualquiera de nosotros que cualquier pipero del barrio cualquier delincuente del barrio que no tenga cuarto se siente a que vamos a hacer hoy vamos para la calle a ver conseguimos un arma en el cinto aquí no tuvieron piedad pues muchachos y el ladrón cuando asalta a una persona la intención es matar al aprendividuo y llevarle lo que tiene usted mucha gente no yo me entrego entrego lo así es que usted no pelee de él es todo lo de las cosas por un momento dado que usted se siente indignado quién sabe a qué hora se levantaba ese joven a trabajar y el sacrificio de ese muchacho para levantar esa empresa no importa donde estaba trabajando y lo que dice ese señor es mucho más preocupante que llamaron a varias clínicas y hospitales para operarlo de emergencia y quedaron varias horas con él vivo y falleció me acuerdo del caso del hermano Rosario en los ochenta Pepe no que llamaba Pepe recibe varias tocadas en una fiesta más útil que sentimental y cuando usted lee la historia Pepe duró como cinco horas vivo como cinco horas vivo Pepe de allá de aquel entonces votando y un hombre que era así Pepe flaco parece que este caso Dios perdóname estoy haciendo la comparación porque dice el señor que llamaron a varios lugares que duran un tiempo mire que vamos que no hay quirófano por una emergencia que es lo que un médico tiene por emergencia porque hay operaciones que son ambulatorias que son sencillas no pero el fulano es que lo van a operar es del pie pero espérate una emergencia aquí ese pie puede esperar mañana es la emergencia y de que es fulano lo van a circuncidad no no espérate aguarde una emergencia aquí ese pene espérate mañana aguántate este se va a morir y que vamos a decir amiga que no hay quirófano y cuántas están operando y de que lo están operando porque hay gente que pueden esperar hay operaciones que pueden esperar a otro día siguiente no quién sabe cuánto le pidieron porque nadie vengan con tanto en los bolsillos y no nos operamos murió el muchacho varios factores anda fuertemente armado muchacho fuertemente armados fuertemente armados que no no